Ha fallecido Fabiola Jazmín Ortega Barcenas, ex integrante de Belly y Beto, el famoso show infantil mexicano que tantas sonrisas arrancaron y siguen dibujando en los rostros de los niños. La querida artista ponía voz a Beto, uno de los personajes más icónicos en el año 2009, siendo parte de la felicidad de los pequeños de la casa. La tragedia tenía lugar el pasado 1 de febrero, desde el telediario de Monterrey dieron la noticia con mucho pesar, informando de las causas que condujeron a su inesperada partida. El suceso tenía lugar mientras traía al mundo a su bebé, quiere celebrar la llegada de un pequeño pero a la vez llorar la ausencia de la mamá, estaba dando a luz. Entró a cuidados intensivos por una situación que se vivió, pasó que perdió mucha sangre, le dio preeclampsia, esto es sumamente grave y delicado, explicó la conductora a la audiencia. Sufrió lo que se conoce como una preeclampsia severa, con síndrome de Hell. Belinda Treviño, una de las integrantes del show, Reggio Montano, la despidió en sus redes sociales. Es muy difícil decir adiós, gracias por tantos momentos que vivimos juntas y dar alegría a tantos niños con tu voz. Vuela alto, expresó quien fuera su compañera, mensaje al que se sumaron muchos otros. Desde el telediario Monterrey, su presentadora invitaba a la solidaridad para ayudar a la familia con los gastos que ha desencadenado este triste evento. Hoy necesitamos que todos nos solidaricemos, porque hay una cuenta bárbara en el hospital, no cuentan con seguros de gastos médicos. La intervención fue de emergencia y murió esta joven mamá, dijo mostrando los datos necesarios para poder tenderles la mano. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.